Este vacío, vacío, lo llenó Jesucristo Este vacío, vacío, lo llenó mi Señor Este vacío, vacío, lo llenó Jesucristo Este vacío, vacío, lo llenó mi Señor Había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su gracia llenó este vacío de vida eterna Había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su gracia llenó este vacío de vida eterna Este vacío, vacío, lo llenó Jesucristo Este vacío, vacío, lo llenó mi Señor Este vacío, vacío, lo llenó Jesucristo Este vacío, vacío, lo llenó mi Señor Había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su gracia llenó este vacío de vida eterna Solo Jesús con su gracia llenó este vacío de vida eterna Este vacío, vacío, lo llenó Jesús con su gracia llenar Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor Este vacío, vacío, lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío, lo lleno mi Señor